Hola, bienvenidos al canal. Hemos conseguido el rover, tanque ligero de colección nivel 6 de la nación híbrida. Viene como recompensa en el pase de batalla premium de la operación luna 1977. Posee buen ángulo de presión en el cañón y dispara cada 5 segundos. No tiene buen blindaje, darán daño por todos lados, pero posee blindaje espaciado en el mantelete del cañón y laterales del casco. Ahora vayamos a batalla. El combate se lleva a cabo en el mapa Hélade. Somos un tanque ligero. Nuestra principal función es la detección. Vayamos a ubicar al enemigo. Houston, hicimos contacto. Fuego. Hemos perforado su armadura. Nos detectaron. Allá están. Les hemos alcanzado. Quiero darle a la oruga. Le di. Hemos dañado su blindaje. Sé que sigues ahí. Tómala. El enemigo caído. Aguantó su oruga. Hay que doler. Me lo ganaron. Uy, amigo. Un tanque pesado. Fuente disparo. Este japonés pega duro. Les hemos alcanzado. ¡Auch! El mandado a la suspensión se puede romper en cualquier momento. Hemos perforado su armadura. ¿Qué les dije? Este japonés pega duro. Hemos perforado su armadura. Adiós. Enemigo destruido. Les hemos perforado su armadura. Les hemos perforado su armadura. Les hemos perforado su armadura. Les hemos dado. Congelado. Fuego a los oeste y acabaremos con ellos. Les hemos dado duro. Listo, buen desempeño en combate, sabiéndolo usar como ligero, te divertirás con él Bueno muchachos, muchas gracias por ver este video Y mando un abrazo y un beso a mi madre que está en el cielo Si les gustó, denle un like, suscríbanse Mi nombre en batalla es Macedonio1, nos vemos, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video